¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Como les comentaba, estaremos dando a conocer 200 propuestas, 200 proyectos para un nuevo Nuevo León en esta nueva normalidad que se nos viene post-COVID-19. Hoy empezamos con el primero, de un tema muy actual, que es la refinería de Cadereyta y la contaminación de Monterrey. Miren, el año pasado, con un grupo de expertos, sobre todo con Alfonso Martínez de Laocam, hicimos estudios de cómo toda la toxicidad que emite la refinería, con los vientos que vienen de Poniente a Oriente, vienen y se estancan en nuestra ciudad. Hay un estudio muy serio que la refinería, el año pasado, generaba el 20% de la contaminación. El dato es que el año pasado la refinería estaba al 40%, ahorita está al 90%. ¿Te has de imaginar que una refinería genere el 30% o 35% de la contaminación de Nuevo León? Y la mejor prueba es que durante 60 días en el coronavirus, en el confinamiento del COVID, no hubo ni pedreras, ni industria, ni transporte de carga, ni transporte vehicular privado y muy pocos camiones urbanos. Y aún así, estuvimos 45 días con contaminación alarmante y grave por encima de la norma. Por eso acudí a la Comisión de Derechos Humanos, que ya admitió y empezó las investigaciones conducentes. Primer propuesta. Gobierno federal, te exigimos, como ya lo hiciste en la Ciudad de México, que reubicaste una refinería, que al menos aquí en Nuevo León pongas los filtros en la refinería de Cadereyta para que se reduzca un 95% la emisión de azufre, sulfato, nitrato, IPM 2.5, IPM 10. Si no, nos obligarás como neoloneses, porque hoy tu refinería nos está matando y la quema de combustóleo por encima de las energías verdes en CFE y Pemex aún más a nosotros. Ya son 5 mil muertes directas y decenas de miles de enfermos, niños con asma y bronquitis, jóvenes teniendo infartos y efisema pulmonar que ni siquiera fuman. Es como envenenar a una pecera y todos los días echarle una gotita de veneno, ese pez sin duda va a morir. Esta pecera llamada anabolión, nuestro aire, la refinería, cada día le inyecta más toxicidad. ¿Filtros o te reubicamos refinería al norte de Nuevo León? Buenas tardes.